Ya no soy el mismo Ya no me hace falta tu calor Solo queda el frío De esta historia que se terminó Me duele decirlo Pero ya no es suficiente el amor Siempre que te olvido Apareces sin explicación Ya no necesito Otra de tus promesas de amor No tiene sentido Pedirle a la luna un rayo de sol ¿Por qué lloras? Si jamás abriste el corazón ¿Por qué lloras? Si tú nunca dices lo mejor de ti Fui estúpida al pensar Que ibas a cambiar Por mí Hablas del destino Como si entendieras del amor Y estás decidido Deja de llamar Deja de llamarme por favor Busca otro camino Y es muy tarde para pedir perdón ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Si jamás abriste el corazón ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Que ibas a cambiar ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Si tú nunca diste lo mejor de ti Fui estúpida al pensar Que ibas a cambiar Por mí ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras?